Vamos a tener una invitada, pero antes vamos a explicar, Elisa, algo que pasó con Karina, que ya el proceso de su hijo llegó a su fin, ¿no? Qué interesante. Ok. ¿En qué hoja? Porque ando perdida, mi querido. A seis, a seis. Vamos a poner el artículo de People, donde, miren, Karina menciona que terminó el cambio de sexo de su ahora hijo y explica la emoción que siente. La verdad que es algo que, nada. Pero eso no es todo, porque aparte de que a su jovencito, porque es de 16 años, le pudo apoyar para poder salir, porque él se sentía atrapado en el cuerpo de una mujer. Déjenme contarles que este fin de semana, comadres, va a tener una presentación. Karina, qué barro. Exacto. Ese es el motivo por el cual... Karina está con nosotros en Chismes, no like. Pero qué linda que estás. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Aquí saliendo de una, entrando en otra y con mi sombrero muy mexicanísimo. Qué lindo. Porque estoy hablando de este México, donde efectivamente este fin de semana, el sábado, voy a tener clásicas aquí en La Maraca, Chiara y yo, dos divas venezolanas para el mundo. Karina, la madre del futuro sos. La madre de los millennial. ¡Felicidades! Karina, ¿puedo sacarlo? Porque yo soy súper fan tuya, yo no entendí cuando ese exitazo que se fue por toda Latinoamérica. Yo no te veía tan presente en México, pero yo cantaba y recantaba la de... Siente un vacío entre tú y yo, entiéndelo nunca. Ayúdame, Karina, por favor. No, pero efectivamente, seguramente que cuando la cantabas, claro, tú estabas muy chiquita, yo entiendo. Pero sí, en los 80 y principios de los 90, acá en México fue una locura. Lo que sí, ciertamente, después me ausenté muchísimos años porque me retiré. Todo ese rollo de la juventud, de que tú no sabes qué vas a hacer con tu vida, que tú eres muy famosa y tienes mucho éxito y no tienes vida. Y sí, pasé muchos años fuera. Entonces, realmente, los últimos años he estado viniendo con un proyecto aquí bellísimo, que se llama Grandiosa, y pues no he sacado realmente nada nuevo. Karina, te quiero dar una noticia, no sé si la sabés, que Bad Bunny fue demandado por Miss Elliot, por Zafaera, por el tema este, por plagio. Porque vos criticaste en el pasado que ser un gran compositor, realmente, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, sí, sí. O sea, yo nunca he criticado a Bad Bunny en sí. Yo creo que los productos, quienes sean, ya sea él, ya sea J Balvin, ya sea quien sea, tienen un valor. Porque, bueno, si gustan a millones, eso tiene un valor. Ahora, lo que no podemos confundir es un artista hecho un producto con un compositor. Por favor, los compositores hacen canciones y los demás, pues, las cantamos o hacemos actuación o hacemos lo que hacemos cada quien en su género. Pero, efectivamente, no sé de la demanda, pero, bueno, me parece que el que no escribe canciones, pues, no las escribe. Solamente las canta o las interpreta o hace lo que hace, ¿no? Sí, algunos ponen... Pero sí, es muy crítico. Unos ponen dale y el otro ponen culo. O sea, es como que son 20 compositores para decir dale por atrás, dale por atrás. Sobre todo ponen culo. Culo para todos lados. Exactamente. Oye, Karina, fíjate. Y, bueno, y hay también el que está allí, que estaba limpiando ese día, también lo meten en el roster de los compositores, como digo, residentes en estos días. Bueno, hasta la gente que estaba ahí por casualidad, también entra en la lista de compositores. Porque tú ves que estas canciones que tienen siete palabras, entre las cuales está Dale por atrás, Dale por adelante, hay 20 compositores, supuestamente compositores. Yo he sido muy crítica porque me duele. Yo vengo de mi hermano, el compositor, Rudy La Scala, de quienes se desprenden esos éxitos maravillosos, como sé cómo duele, como a quién, son compositores. Entonces, no podemos meter en el mismo saco. Exactamente, no podemos meter en el mismo saco a Bad Bunny y a Armando Manzanero y a Rudy La Scala y a Juan Villarra. No puede ser, no puede ser. No, a la misma, Karina, a la misma Shakira, Karina. Yo una vez me fui de espaldas en unos premios, evento de BMI. Y yo iba ahí de grupo y porque, ah, va a estar Shakira, yo quiero. Y me pusieron al lado de la mesa de Shakira y ya estaba, mira, ¿ya la viste? Bueno, que la premian por uno de sus temas. Te prometo que se levantaron junto con ella como escritores 15 personas. Y yo dije, ¿qué parte puso Shakira? Es una nueva tendencia, esa tendencia loca de que todo el mundo, y no es así. Sin embargo, Shakira es uno de los ejemplos más notorios de lo que ella hacía y de lo que hace, por ejemplo. Porque ella ha sido compositora de sus mejores éxitos. Ese fue su gran momento. Gracias. ¿Perdón? Ese es su gran momento de Shakira, compositora. Sí, pero ya después ya no sabías qué pedacito de la canción puso. Oye, pero te tengo un chisme, comadre. Bien fuerte que te tengo un chisme. Música de tensión, mi querida Karina. Ay, Dios, te tenemos. No me gusta el chisme. Bueno, no. Es que aquí el chisme no like. Qué bueno que no te gusta porque aquí el chisme no like. Pues tómala que nos enteramos. Bueno, vamos a ver qué me gusta. Mi amor, pues tómala que nos enteramos que te diste una gritoniza, pero así fuerte y fea con el productor de Grandiosas y que ya hasta lo estás llevando a la parte legal y que le dijiste que no te ibas a presentar en varias de sus fechas. Exactamente. ¿Qué pasó con eso? Hugo Mejucco. Bueno, eso no ha pasado aún. O sea, en realidad de la parte legal y por eso no puedo hacer muchos comentarios. Más allá del que, bueno, de que no hemos llegado a ningún acuerdo. Efectivamente, él ha anunciado unas fechas que yo no he confirmado y eso es todo. Eso es todo lo que ha pasado en realidad. Lo demás no lo puedo desplegar ahorita porque efectivamente quien partió y quien costó más bien meter abogados en esto fue él y por supuesto uno se tiene que proteger, ¿no? Pero en esto estamos. Yo creo que este proyecto ha sido bellísimo y muy noble y con cantantes grandísimas durante más de 10 años y creo que yo, tanto él como yo, como la producción, como las artistas y el público merecen un final bonito. Entonces estamos definiendo el final. Todavía nada es seguro si me voy a presentar, si no. Y los detalles de verdad no los puedo... No, yo entiendo, yo entiendo, pero sí quiero saber una cosa. Que hubo insultos, porque la persona que me contó que no fue Hugo los escuchó cuando se pelearon por teléfono y que se dijeron de todo. Bueno, no, no. Yo le dije lo que yo pensaba, que había habido algo incorrecto y seguramente hubo más de un insulto porque los han habido en cada vez que nos juntamos realmente hay mucho insulto y yo creo que ya es buen momento de parar con esto, ¿no? Yo creo que todos somos grandes. Yo, por ejemplo, tengo 36 años en esta carrera y todas las cantantes somos muy granadas. O sea, estamos hablando de Rocío Banquete, estamos hablando de Dulce, estamos hablando de María Conchita, estamos hablando de Manuela Torres, de María del Sol. O sea, todas tenemos más de 30 años de carrera y yo en mi caso particular me cansé un poquito de esta informalidad. Entonces, bueno, pues nada, estamos tratando de terminar, bueno, hacer esto con términos felices, que sea un final feliz porque todos lo merecemos. Solo una cosa. No hemos llegado con ningún acuerdo, así que estamos en eso. Karina, no, yo lo que entendí por nuestro informante es que te había adelantado, porque él hace así, como que te adelanta para que como medio de tenerte ya atrapada, con las presentaciones y que entonces ahora te pide para atrás el dinero. ¿Eso es así o no? Porque no sé cómo trabaja Mejuco este. No, yo no sé tampoco porque cada vez es algo diferente. Entonces, la verdad es que... Qué fuerte lo que estás diciendo. Hemos llegado a un acuerdo y simplemente no hay mucho más que decir. Si llegamos a un acuerdo nos despediremos de manera bonita y si no llegamos a ningún acuerdo, pues no llegamos a ningún acuerdo. Después que todo este proceso se termine, yo les haré más comentarios con mucho más detalle y, por supuesto, para Seriani especialmente, mucha más mugre. ¿Cómo que mucha más mugre? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué me gusta? Bueno, porque la mugre es importante también a veces exponerla. No te enojes conmigo. Basta ya de tanta mugre escondida. Pero no te enojes conmigo. Mira, sí, exactamente. Fíjate que este programa siempre nos gusta sacar la mugre. La mugre hay que sacarla porque si no queda estancada. Podemos hablar de esto. Con mucho gusto, además. Karina, yo te quiero mucho, pero digo, la mugre hay que sacarla porque si no queda ahí podrida. Y estamos hablando de una de las obras más exitosas de México. Estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que en este proceso tenemos que mantenerlo así porque somos cantantes de alto nivel. Somos cantantes para empezar, que ya eso ya pareciera que fuera de otra época. Este proyecto ha sido, una vez más lo digo, muy noble y hemos sido muy amigos todos, incluso de Hugo también. Pero bueno, Hugo es un chico que es muy osado a veces y bueno, tiene sus cosas como ven que es. Es osado, es un tipo atrevido y por eso le ha ido tan bien en este proyecto. Yo creo que muy pocos pueden decir en este medio que han logrado juntar a 10 divas, a 12, a 6, aquí ha venido Sánchez, ha venido, vamos, todo el mundo ha estado en grandiosa. Pero Karina, ¿él es complicado o las divas son complicadas? ¿Quién es el complicado? Yo creo que él es más complicado. Yo creo que él es más diva que todas las divas. Esto es lo que quería escuchar. ¡Vamos, Karina! Karina, bueno, vamos a recordar... Pero además él no lo esconde, yo creo que él no lo esconde. Lo que le falta es el vestido y las luces, pero él no lo esconde. Yo creo que también ese es parte de su éxito. ¿Vos crees que él quiere ser una grandiosa? Yo lo quiero mucho. ¿Perdón? ¿Crees que él tiene un alter ego de que él quiere ser la grandiosa? Grandioso. Pero bueno, mira, vamos a recapitular porque ya tenemos que cortar, pero quisiera que terminemos con lo más importante, tu presentación de este fin de semana, el apoyo que le das a tu hijo, que eso es algo pero increíble. ¿Nos puedes, por favor, recordar para que las comadritas tomen nota de dónde te vas a estar presentando? Este fin de semana estoy aquí en México, en La Maraca, con Chiara. Tenemos un show bellísimo hace más de cinco años que he borrado por Chile. Hemos ido a España. Se llama Clásicas y vamos a estar este fin de semana. Después de ahí me voy a Houston, donde también me presento. Después de ahí voy a una gira de siete shows en Ecuador. Después de ahí me voy para Europa. Tengo shows en Madrid, en Barcelona. También tengo Chile, en Buenos Aires. Me voy para Buenos Aires, querido. Claro, qué vida, que ya te quieren. Oye, una pregunta. Lo de Xander ya terminó el proceso, digamos. ¿Cómo se... Lo de Xander es un proceso para siempre. No termina nunca. Bueno, sí, para siempre. Es un proceso para siempre, porque bueno. ¿Se va a hacer la faloplastía o no? No lo sé, no lo sé. Eso ya es, esto será su asunto de él. Yo le acompaño hasta donde él cumpla su mayoría de edad. Pues después todas las decisiones serán absolutamente de él. Por ahora yo soy la administradora. Yo soy la que acompaño el, el, su paseo por esta vida. Hasta que él sea mayor de edad y tenga la, la potestad sobre su. Claro, de menor de edad. Karina, yo te quiero felicitar porque al tú como figura famosa apoyar a tu hijo, esto empodera a muchas madres y también a muchos jóvenes. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Perdona que te interrumpa. Yo siento que muchas veces la gente dice, pero qué madre, pero qué madre. Creo que esto es una misión muy importante para todos los padres en general, que se sienten un poco solos, que eso solo le pasa a ellos, que su hijo o su hija es diferente, es extraño y que están solos. Yo no quiero que se sientan solos, que esto nos pasa a muchos y que estos son niños que son un privilegio tenerlos entre nosotros. Óiganlos, escúchanlos, ámenlos, apóyenlos y sobre todo acompáñenlos porque este camino no es fácil. Ser felices así como nosotros y que somos normales es difícil. Imagínate a alguien que ya trae un reto consigo, es mucho más difícil. Claro, y que enfrentan la adolescencia que es difícil para todos. Espérame, no el bullying solamente. Yo me refiero que un momento crítico para todos los seres humanos es la adolescencia, más esta situación que piensan que están mal cuando no están mal. Yo creo que gente famosa, cuando sacan estos temas públicamente, empoderan, en tu caso, no solamente a la gente de Venezuela, a las mamás y a los jóvenes que están viviendo esto. Y qué bonito que con la tecnología de hoy ya tengan estos chicos, estas chicas, una esperanza. Absolutamente. Información también a través de la experiencia de uno. Yo he podido acompañar a muchos padres y a muchos chicos que también nos escriben con mucha desesperanza, con mucha desesperación. Y decirles, miren, tranquilo, todo está bien. Como bien dijiste, no eres una normal, eres una persona como todas las demás. Porque aquí, una preguntita, ¿quién es normal? Nadie. ¿Este? ¿Qué es normal? ¿Esta? Y yo no quiero ser normal, además. Es horrible ser normal y ordinario. Hay que ser extraordinario, como tu hijo. Pero hay que apoyar a nuestros jóvenes, que son nuestro futuro, en esa etapa difícil para todo ser humano, y más aparte con esta situación que piensen que están mal, que están mal. O sea, ¿te imaginas? O sea, las mamás que nos están viendo ahorita y que en casa se está viviendo esto, pues yo lo voy a hacer como Karina, a ver cómo lo ha hecho Karina. Todo esto es bien, bien importante. Muchas gracias, Karina. Gracias, Karina. Te mandamos un fuerte abrazo. Ustedes, gracias por tanto. Los quiero. Hasta la próxima. Gracias por la mugre. No, no, no. ¿A quién crees tú que no le era? Karina. Ay, no la dejamos. ¿Por qué la cortas? La quería como empujar para que cantara. No, que no demonetizan después. ¿Por qué? YouTube nos reclama la canción de Karina. No, pero Karina fue una época, ¿no? Te dijo basurita, ¿no? Me dijo mugre. Está bien, no importa, sigan insultando, acá aguantamos vara. Pero bueno, nada, interesante la entrevista. Te traté de defender. Pero viste lo que dijo, ¿eh? Pero nada más veas cómo te defienden. Sí, no, yo sé, yo sé. A este cabrón, cada vez que le dicen cosas, yo salgo a defenderlo. Porque él dice, te voy a acusar con mi mamá y ahí vengo yo. ¿Qué le dijo a mi muchacho? Elisa me defiende. Sos como una mamá, Elisa. Ay, no, no te creas, no, tu hermana, soy tu hermana mayor. Sos una gran mamá. Ay, no, dije, soy tu hermana mayor. No, perdón, soy tu hermana mayor. Yo quiero decirle. Queda grabado, mañana recap, Elisa, confesando que es mayor que yo. No, yo dije hermana mayor como en la escuela, cuando te pega un niño o una niña, vas con el hermano o con la hermana mayor y lo acusas. Ya tenés un hermanito y es medio pobre. También a Leo lo defiendo. Si yo no te defendía en la escuela, Leo, cuando te decía en el orejón. Pobre Leo, que tiene pocas luces, pero... ¿Por qué le dieron todas las luces a Elisa y a Leo le dieron dos foquitos? No, mi amor, cuando... Y no solamente defendía a Leo, también defendía a mi hermana, la más chica. Sí, pero lo hiciste medio como medio... No, porque yo le decía, yo le decía, pégales, le das así. Cuéntales, Leo, ¿cómo te defendía? Sí, iba y me defendía, nada más que los otros niños... Lo mandabas a comprar cigarrillos para que aprenda a hablar. No, claro que no, claro que no, eso... ¿Qué? ¿Estás diciendo que yo igual le reclamaba a niños de seis años? Mentira. Te decía, diles así, igual. Pero es que tú tenías ocho, Elisa, tú tenías ocho. Exactamente, era una niña aconsejando a otro niño. Vamos con Hugo Mejú. 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 Mejú, 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 mejú. Señores, atención, derecho a réplica del empresario de Grandiosas, porque Karina acabó de tirarle una artillería casi como la de Irak. Bienvenido, Hugo. Gracias, gracias, Elisa, Javier. Nuevamente aquí, pero aquí estamos, con mucho gusto. Bueno, escuchaste lo que te dijo. Sí, ¿la tenés demandada, Karina? No, fíjate que no tengo ningún tema ahorita legal en proceso más que un seguimiento entre abogados porque ella tiene un compromiso pactado conmigo para la fecha del 29 de abril en la arena Ciudad de México y ella se molestó porque la invité a las demás fechas y cuando ella no me mandó el documento previo legal firmado, pues dije, bueno, a lo mejor no tiene interés en participar en las siguientes fechas, porque quedó en enviármelo, no me lo envió, yo confirmé mi elenco, cerré mi elenco y cuando me lo envió, me dijo, oye, perdón, pero ya no puedes estar en las demás fechas, entonces solo estarás en la fecha que quedó pendiente, que era la del 29 de abril, y se molestó muchísimo, me dijo que cómo no la metí, que cómo no sé qué, y dije, bueno, pues si no me mandas un contrato, yo hace mucho que ya no me manejo si no es con un contrato, precisamente para evitar algún tipo de malentendido o desacuerdo, entonces se molestó porque no la incluí en las demás fechas, eso fue lo que pasó, y le dije, bueno, sin embargo, hay más fechas y más oportunidades, no tienes por qué molestarte. Pero se insultaron, ¿no? A ver, Hugo. No, ella a mí, ella a mí, dijo, no solo a mí, ella lleva desde enero insultando a sus compañeras, que son femiles, que son geriátricos, y se me hace muy ofensivo, aunque sea humor negro, que se exprese una mujer así, que sus compañeras, colegas, mujeres. María Conchita está muy molesta, muy enojada, y dije, mira, si ella está en el plan de humor negro y con ese pretexto ofende a sus compañeras, pues prefiero que no esté en nuestra gira y que cumpla su compromiso el 29 de abril, que está completamente pagado, que es un compromiso que ella me debe a mí, no yo a ella, que está completamente pagado. Dijo que no, que no se va a presentar y no quiso hablar del proceso porque dice que ya hay un proceso y aparte dijo que nada más te faltaba a ti el vestido porque eres más diva que las grandiosas. Exactamente. Pues mira, desde ahí es un comentario homofóbico y no tiene nada que ver con lo personal o con lo laboral. Yo creo que te debes de manejar con respeto ante todo. Yo le estoy agradecido por el tiempo que estuvo. Si no pretende cumplir su compromiso el 29 de abril, pues que lo haga saber de manera directa para que devuelva el dinero que recibió y con mucho gusto el trabajo de la publicidad que ella misma publicitó, porque se le olvida que lo promocionó y que lo confirmó por escrito. Entonces, pues ya son temas de abogados, ya son temas de la seriedad que debe tener el proyecto, pero pues no le justifica estar hablando a nivel personal ni de mí ni de sus compañías. A ver, querido Hugo, bueno, sí, mándanos la parte por escrito para el día de mañana ponerla como siempre, chisme, no la hay con pruebas y pues para saber hasta qué punto tiene compromiso. Bueno, pero nosotros tuvimos información que tú en el teléfono se dieron una peleada horrible y que se insultaron y se gritaron bien feo. No, yo, fíjate que no, lo mío no fue por audio, o sea, tres veces cuando le contesté el mail de que ella no estaba incluida en las nuevas fechas, se enojó, me dijo 80 cosas, me dice, Karina, creo que no es momento, estás muy molesta, hablamos cuando estés más tranquila, seguramente es un mal momento para ti. Y le insistió con comentarios o esos, con ofensas, y le dije, Karina, insisto, la gira sigue abierta y tienes las puertas abiertas, no te molestes, haz estar, pero en estas ya no, porque yo tenía que cerrar mi elenco y no me mandaste por la confirmación de las demás fechas por escrito. Es que tal, 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 dije, a ver, sobre los comentarios que tú estás haciendo hacia mi persona y hacia mi proyecto, te comparto que es completamente algo, y fue cuando le contesté. Ella ocupó una palabra muy, llamada pinche proyecto, y ese pinche proyecto es quien nos ha dado trabajo 12 años y le ha abierto las puertas en México en su regreso. Y le dije, pinche tu proyecto, que es una copia del mío, porque ella va a hacer un proyecto muy similar con Manuela y con Rocío Banqués. Por eso hice connotación de su propia palabra, y después no me acuerdo, si ella considera que yo soy iba o lo que sea, pues es su opinión y su percepción, es respetable, yo prefiero reservarme mis opiniones más que que se hable de lo mejor. ¿A quién más trató de senil o de geriátrica, además de María Conchita? Pues es que desde enero, desde enero se le fue a dar yugular a María Conchita con el tema de la vacuna, y dijo, yo soy la más chica, porque Grandiosas es un geriátrico, todas son mayores, todas son liosas, todas tienen un rollito, todas son conflictivas. y dije, wow, o sea, perdón, pero eso no se dice en televisión, como si el inicio empezara a hablar de ti, Javier, en nuestro programa, y están juntos. No, yo siempre hablo de él, de manera que se lo digo. No, pero muy fuerte, ¿y qué dice Dulce? Todas esas grandes divas que tienes ahí, sentirse tan agredido. Estamos concentrados en la nueva gira, ella está concentrada en su fecha del sábado, que le deseo muchísimo al chico, quizá por eso le está conviniéndose de un tema donde no hay tema, donde está en manos de abogados, y no de nosotros. No, ella no sacó, ella, te tengo que decir, o sea, porque no sé, si no lo viste, me imagino que tal, lo vas a ver, ella no sacó el tema, nosotros investigamos ese problema, esa conversación a gritos que se tuvieron. Pero dijo que era muy complicado. Y nosotros lo trajimos a la mesa, ella venía a promover su concierto el fin de semana, y le íbamos a preguntar, y hablamos también de lo del apoyo, de la transformación de su hijo, pero ella también, como que no le gustó de hecho mucho que le habláramos de eso, y hasta Javier le dijo que su mugre, ¿cómo te dijo? No, que para que yo esté contento con la mugre que estamos sacando, pero bueno, estas cosas que sacarlas, porque nosotros ya las sabíamos. No, es que es muy ofensiva, a lo mejor con el pretexto de humor negro, tú tienes que ser una persona respetuosa, más con tus colegas, ya déjate yo como productor, y las diferencias, pero haber visto en televisión, en Sale el Sol, que era un geriátrico, y van varias veces que lo mencionan, yo creo que no se vale, porque sus compañeras siempre la han respetado, y eso es lo de menos, ella tiene un compromiso, lo último de David, y no piensa cumplir lo que se lo haga saber a su abogado, que tampoco contesta, no responde, y ella publicó el cartel de grandiosas del 29 de abril, no yo, lo publicó ella primero, en sus redes sociales, donde hay pruebas, y después ya quiere desmentirlo, bueno, que lo haga vía legal, y no en televisión, se litiga en los juzgados, no en medios, y menos atacando. Querido Hugo, dile a María Conchita, que queremos hablar con ella, exactamente, te mandamos un beso, ah, está enojada con nosotros, dile, dile que necesitamos hablar, le dijo ayer, estaba ocupada, pero María sí está muy molesta con Karina, porque, pues, dice Karina, que le mandó, ayer lo dijo en ventaneando, que le mandó un DM, diciendo que le tenía envidia, y María me dijo ayer, oye, yo no le envío esto, ¿cómo dice eso? Bueno, yo no sé, espero que Karina recapacite, es una gran artista, una gran cantante, y la verdad es que yo sé que se van a solucionar las cosas y hay buena voluntad de ambas partes. Muchas gracias Hugo, querido, te mandamos un abrazo, te mando un beso a los dos, bueno, y vamos a continuar, que nos cambie, se cambie el apellido, porque Meju come tú, come tú, cómelo, Mejunto, 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 Mejunto. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas, así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo, ¡vamos! Compartete, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.